...un otro tipo de vehículos que están corrobados. Estas tapas de su procedente pueden ser de vehículos que ya no están en uso y que no tienen problemas. No tienen problemas, no están registrados y corrobados. De lo encontrado en este lugar, el señor aquí presente, es el intervenido, va a tener que sustentar la propiedad de todos estos autofases y accesorios de dudas procedencias. Muy bien, señor. Continuamos con el trabajo. Gracias.